Había una, como se llama, un caballero de como de 75 años, se desmaya. No. En el, ahí, en el pelo, Ricardo Lyon compró violencia. Chuta. ¿Por qué? Se sigue una enfermera y se, por favor, y se empezó a apuntar la gente. Por favor, oxígeno aquí. Yo lo voy a reanimar. Y empieza... ¿La enfermera? Era una enfermera que bailaba. Como bailarina. Se sienta en los pies. Se sienta en los pies aquí, en esta parte. Y empieza... Y empieza así, ah, perdón. Mira, Jota, sí. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y gente, mira, está buena, está loca. ¿Cómo le va a decir eso? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y no pasaba nada. Ni que había estado muerto. Este igual se murió. La gente comentaba, comentaba, no, no puede. ¿Qué está haciendo? Tranquilo, tranquilo. Jota, sí, ahora viene Jota, sí. Tranquilo. Y se sienta justo en el estómago y acaba yendo. Empieza. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta la fe. Y la gente decía, no, está buena, lo está matando, lo está matando. Sí. Y ya dije yo, no, no, tranquilo, tranquilo, decía la enfermera. Ahora yo, ahora lo salgo. No, no quiero decir dónde se sienta. No, no, no. Y se sienta en la cara, bueno. Se sienta en la cara. Y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y el viejo empieza, la, 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 la. No, 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 no. ¡Gracias!